Lo único que no ha cambiado son los discursos homofóbicos, misóginos, sexistas, machistas, xenófobos, disfóbicos, entre muchísimos más. Y entonces, ¿cuándo el chiste deja de ser divertido? La activista trans Ophelia Pastrana refiere sobre la apropiación de historias. Evidentemente, a ver, hay que preguntarnos un poco para qué sirve la comedia. ¿Por qué tenemos esa reacción de reírnos cuando nos dicen algo que no estamos esperando que lo fueran a decir? Hay algo ahí del por qué no reímos, no? Porque las cosas nos causan comedia. Es que evolutivamente hablando hay algo ahí detrás de la comedia que pide dos o tres procesos cerebrales que son muy necesarios para nuestro desarrollo, que se en últimas se cimenta en lo comunitario. Uno es decimos cosas difíciles de decir, no? Tú sabes que la situación ya no está tan seria cuando la gente está haciendo chistes del tema. También del otro lado, este racionalizamos los procesos de la observación, porque la comedia pide que tú seas hiper racional. O sea, tú tienes que observar qué está pasando y entonces luego eso por algún motivo nos da risa. Pero bueno, el punto por qué hablo de todo esto es porque entendiendo que la risa es necesaria, entonces sí hay que defender que exista la comedia de cosas complejas y difíciles, porque es la idea. El problema es cuando se hace sin clamar responsabilidad sobre lo dicho. Mejor dicho, el punto es que yo no puedo hablar por las historias que no me pertenecen y en eso lo más impresionante de este es que ya no se puede hacer chistes de nada. Es que la gran mayoría de gente que lo dice son hombres blancos y heteroconservadores que lo han hecho toda la vida y ahora de repente se les está pidiendo que hagan chistes de ellos. Me explico lo que se les está diciendo es deja de hablar por las mujeres porque no lo eres. Más bien cuenta tu historia si quieres. Y es impresionante porque te pones a deshilachar este humor y salen cosas como llegué a casa y estaba la bola y cadena que hoy la odio y la suegra que también la odio. Y el permitir esos comentarios, ese discurso en últimas fomenta el odio porque fomenta la apropiación de historias. Mejor dicho, el permitir que los hombres hablen por la vida de las mujeres en últimas es bien injusto contra no solo las mujeres, sino también contra la gente que contribuye a esta cultura, no? Porque es un tú que sabes. Y de paso, también un de historias legítimas de las cuales hay que hablar porque solamente hablan de tres cosas para rematar. Así que el permitir la comedia misógina o racista en últimas es permitir la misoginia y el racismo. Aunque si bien hay que defender la comedia, hay que permitir o hay que fomentar que quien tiene su historia la cuente. Me explico. Hay comediantes negros, hay mujeres comediantes, hay gente de la diversidad comediante que en últimas no se les permite hablar de sus historias porque un hombre blanco conservador subió al escenario y contó chistes de cosas que no entiende y no sabe. Y da un poco de haber, déjanos, entiende que aquí también estamos. Las cosas de las que se hacen es bromas, por lo general, cuando son personas que vienen del privilegio, que se ríen de las poblaciones que son o que hemos sido violentadas, son básicas, son crueles y en últimas fomentan violencia. O sea, si hay gente que se cree los cuentos de estas personas privilegiadas y entonces según eso actúan uno de los más famosos cuando se habla de la gente trans es este famoso chiste de que si un hombre conoce a una mujer en cualquier lugar y esa mujer resulta ser transgénero. Ya ese es el chiste. Era eso comedia no como para defender el que se puedan decir o el cual no trataré de la verdad. Es que más bien lo que tenemos que dejar ahí sobre la mesa es que hay gente que esconde su rechazo, odio o desmalentendimiento, no? Porque también a veces estos son chistes de simplemente yo no, yo no conozco nada, no? Yo no sé nada de las embarazadas. Y aún así voy a comentar y hablar como si fuera mi historia, no? Y entonces desconoce de esto y dice que es comedia. Ay, no te rías, eso es un chiste. Imagínate, llevas una vida compleja, difícil. Tienes todo tipo de temas de los cuales hay que dialogar y encima eso hacen chistes de ti, no? Entonces da un poco de. Frustración en cuanto a la comedia, va la sociedad evoluciona. Ahorita hay una cantidad de la diversidad que es visible porque hay medios digitales y entonces tenemos historias nuevas, tenemos cosas nuevas que aprender, tenemos cultura nueva, pero ese chiste volviendo al comentario del chiste de un hombre salió con una mujer y descubrió que es una mujer trans y por algún motivo eso es chistoso. Ese chiste es el primer chiste que se cuenta en la primera de la risa en vacaciones. Entonces también del otro lado pensar que en el 2022 nos siguen dando el contenido de la primera la risa en vacaciones. Da un poco de tristeza por la evolución de los contenidos que se están poniendo en los medios masivos. No sé si es responsabilidad educar a la gente per se porque es entretenimiento lo que sí es. Siento que como gente que quiere fomentar una industria del talento, el permitir que sus talentos sigan haciendo el mismo show de hace décadas, creo que en últimas hasta destroza su desarrollo. Y entonces es aquí cuando nos preguntamos, es válido hacer chistes bajo estos discursos? Entonces la pregunta es por qué le estamos poniendo el título comedia a al racismo y al clasismo. De hecho, por lo general el tema de la gente que habla acerca de la comedia racista y demás es que lo que puede que esté dando risa es que alguien esté pasando una acción racista clasista discriminatoria misógina impune. Me explico mejor dicho entre un grupo de hombres a hacer chistes de mujeres misóginos. Pueden caer como chistosos porque los hombres saben que se pueden salir con la suya, porque no les va a pasar nada, porque tienen todo ese privilegio. Ese es el chiste. Me explico. Diga lo que digan, no como sea que estructura es la broma. El trasfondo del por qué es chistoso es porque se están riendo del poder que tienen y de cómo no se les va a cuestionar. En últimas te vas a topar que la gran mayoría de estos chistes que tienen racismo o clasismo o misoginia no eran chistes desde el inicio. Eran comentarios misóginos que nos daban alguna forma de reacción y realmente no era humor. Entonces no tienen por qué ir de la mano. Me explico. O sea, el humor no tiene que ser inherentemente racista y lo que tenemos que hacer para identificarlo, combatirlo, verlo y sobre todo tomar en cuenta que todos estos comentarios acerca del ajuste a la comedia, que de paso no son nuevos. Esto se viene hablando desde hace décadas, pero son comentarios de inclusión, son comentarios de que hay que tomar en cuenta que el mundo no le pertenece a un grupo de gente muy específica, hombres blancos, cis, hetero, conservadores, sino que somos muchas personas en este globo terráqueo y ojalá se pueda trabajar para que la gente tenga presente que eso es verdad. Y entonces aquí surge la pregunta. ¿Es necesario recurrir a estos discursos de odio para hacer una buena rutina humorística? Hay gente que insiste que las mujeres no dan risa. Eso es un hecho. No, a tanto así como hay gente que insiste que el fútbol femenil es peor porque es que tienen mujeres, no? Pero del otro lado hay una horda de mujeres que quieren escuchar estas historias. A ver, cuando eres una mujer transgénero, digas lo que digas, la gente se va a enfocar con láser en tus genitales, lo cual quiere decir que cualquier discurso avanzado acerca de el ser mujer con unos genitales divergentes, o el ser una persona que conviene con las diversidades, cualquier plática súper compleja, rica, llena de cultura, cualquier plática donde aprendamos cosas que nunca va nunca en su vida han escuchado. Se detiene en el, ah, pero tiene pipí como si estuvieran en el kinder. Entonces no avanzamos en el discurso porque es lo mismo que irse a Estados Unidos y decir hola, soy mexicano, ah, el narco no espera México es más complejo, sí, pero tienen narco, pero en México sabías que hay 30 ya sin narco, y un poco de oye, espera a ver aguanta, aguanta vara, déjame hablar que te quiero contar de lo complejo y lo cultural y las cosas que pasan acá, así sea dentro de la comedia o afuera, pero si se quedan nomás señalando y viendo lo primero que pueden ver, la verdad es que entonces el discurso no avanza y nos estamos robando de hacer compartir esculturales, pero en eso entonces el que podemos hacer es justo el observar lo importante que es que existen estas historias en muchos otros lugares. Si bien podríamos decir dejen de consumir comida misóginas, pues sí, la verdad es que si bien que podemos decir hay que elevar el nivel, y pues también por favor, bien que podemos decir hay que señalar no un poco puede ser, pero yo creo que más bien donde arranca esto es en fomentar los espacios que se consideran de nicho que realmente no lo son. Es que entonces está mezcolanza. A veces me dicen que es como de minorías y así de perdón, pero hay tres millones más de mujeres que hombres en México. Las minorías son los hombres. Entonces es posible que solamente se hable de los hombres comediantes y entonces eso nos dice un poco de que lo que hace falta es de verdad darle un poco de chance de escuchar a las otras personas. ¿Qué se puede hacer? Pues consumir comedia de morras, checar espacios diversos y además de paso capaz y con eso se aprende mucho más o se goza mucho más, porque es exactamente lo mismo que sucede con el ejemplo de los gringos que están haciendo chistes de México y nunca han estado en México, que si de repente alguien que vaya a esos shows viene a México y escucha comediantes o comediantes o gente de la risa aquí en México y va a decir wow es otro pedo. Así es. Pero esta cultura de burlarse hacia lo que se llama hacia abajo es vil. A ver, en la corte del rey el único que podía decir las verdades de lo que estaba pasando con el rey era el bufo. Entonces también del otro lado estamos malgastando nuestro poder de la comedia y de la verdad y de lo que sale de la risa para burlarnos de gente que no está para burlarse. La neta, pero que el problema es que como se supone que risa o la comedia no es tragedia más tiempo, la gente dice ya pasó tiempo, pero la palabra tragedia es la que es clave acá, porque si tú tienes mucho privilegio, yo nada es tragedia para poder desmontar el que es lo que hace la comedia cruel. Pues hay que saber reconocer el privilegio, hay que saber escuchar voces de la gente que quiere contar sus historias. Me incluyo. Y luego del otro lado, pues ojalá podamos comenzar a reírnos hacia arriba para decir las cosas de allá en vez de seguir golpeando gente que ya está en el piso. Es muy fácil eso. La verdad es mediocre. Es mediocre burlarse de la gente que ha sido vulnerada. Y entonces en eso también quizás diría no fomentar el apoyar la mediocridad, sobre todo cuando vivimos en un país que la neta es representante mundial en talento. Yo creo que también tenemos ahí una deuda del hacernos mejores. Pero bueno, cada quien lo que quiera hacer con eso. Yo creo que también lo que quiero hacer con eso.